Para el 31 de julio se tenía previsto como el último día para pagar el impuesto de circulación de vehículos y adquirir la nueva calcomanía. Entonces se corrió un día más, entonces la población tiene todavía la oportunidad de pagar el impuesto de circulación de vehículos 2011 hasta el día de hoy sin multa ni mora. Pues el día de mañana sí lo pueden hacer, ya solo que va a tener un recargo, ya tiene un recargo de multa y mora de un 13%, entonces ya tendría que desembolsar un poquito de dinero las personas. Y así va creciendo porque día con día el incremento de la multa y mora se va haciendo más grande. Pues lo más importante pedirle a la población para que pague su impuesto porque de una u otra manera estaría pagando ya sea hoy o mañana. Además se dio a conocer el tiempo que resta para hacer el trámite en el cambio generalizado de tarjetas de circulación. Sí, precisamente nosotros si tenemos ya la fecha fijada que el 31 de agosto vence el cambio generalizado de tarjetas, pues nuestro plan de acción es atender a toda la población. Nosotros tenemos ahí un centro de distribución acá en Quetzaltenango que está ubicado en la 12 avenida, 1.48 de la zona 3. Entonces, pues todos los jovenazos que tenemos ahí están atendiendo, lo hacemos bastante rápido, la verdad no nos llevan más de 15 a 20 minutos para poder obtener su nueva tarjeta.